El próximo 18 de mayo se llevará a cabo en Playa Delfines la filmación de una limpieza de playas a partir de las 10 horas con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de mantener limpios los océanos que a nivel mundial registran como una grave contaminación. La organización Four Oceans y la Warner Bros. filmarán en Cancún una limpieza de playas que será transmitida en la premiere de la película Aquaman en México el próximo mes de diciembre. El filme se proyectará aproximadamente en 3.000 salas de cine en las que buscan sensibilizar a la ciudadanía que es a la que se quiere impactar para que ya dejen de tirar basura en las playas, para que las cuiden y levanten la basura cuando vean las playas con desechos. El evento contribuirá a contrarrestar las noticias negativas que se dan alrededor del mundo sobre el sargazo.